La investigación de la criminalidad y de los problemas estructurales y funcionales del sistema estatal de seguridad pública tampoco existen políticas claves y eficaces en la materia y advertimos además dentro de las múltiples trabas una visión fragmentada del fenómeno y de su tratamiento puesto que los programas, estrategias y líneas de acción instrumentados hasta ahora tienen un origen de la ocurrencia y son producto de las circunstancias evidentemente polígicas Así lo vemos, así lo vemos y bueno para revertir este fenómeno yo traigo aquí un montón de funciones de lo que será este instituto, son alrededor de 50 funciones, no lo voy a comentar por razones de tiempo pero esto lo vamos a presentar llegando aquí al Congreso local lo que será nuestro grupo parlamentario Lo otro es el Instituto Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental No existe en el país ninguno de su género tampoco y menos como lo concebimos nosotros El tratamiento del medio ambiente en Sinaloa ha quedado históricamente desatendido como se debiera Hoy existe un área a nivel de subsecretaría del RAM, el desempeño en ella ha sido de improvisación La realidad, grupos ambientalistas y expertos en la materia en Sinaloa han venido luchando para que no exista para que exista una institución como la que proponemos Se trata de una institución eminentemente técnica, no de un organismo burocrático que solo sirva para el consumo del edad público En el instituto que proponemos estarían los expertos en la materia, ya no más improvisación Para ello, como Partido Sinaloense, estamos proponiendo precisamente lo que es este instituto Gracias por ver el video